Manda el drone Ostias, manda el drone Que si se el que Un vale vale No es un vale seco A que si, vale, osea Tu eres una persona con experiencia, osea Tu eres una persona Ojo, me ha parecido ver a un tio No, es un puto vaso Ah, es una puta camara de valquirio Vale Osea, el vale vale Es diferente al vale normal ¿Sabes lo que te quiero decir? Osea Vale Significa una cosa, y el vale vale Cuidado con ese vale vale, osea Ese vale vale, cuidado Vale vale De doble sentido ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale, tenemos una persona bien close Vale, va a pusear el pasillo este tío Nadie inside Tango localizado Segunda planta Tango localizado, segunda planta Objetivo detecado, primera planta Primera planta Bueno, ahí se ha mal, ¿eh? Ahí es un closet Beautiful Primera planta Algú Primera planta Argus de bomba iniciado protejan el sedax no creímoslo ah ah uno de los enemigos equipo enemigo eliminado vale vale hablame en castellano pablo a ver si lo eres una persona con experiencia no se como tomármelo a ver a ver a ver a ver no vamos a ver vamos a ver vamos a ver el vale el vale es que diferentes temas o sea en una conversación vale el vale significa una el vale es vale no el vale un sentido vale seco no ok perfecto correcto entendido bien no el vale un sentido el vale vale cuidado cuidado porque eso ya se puede malinterpretar cuidado cuidado con ese vale vale si vale vale cuidado ya el vale 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 3 vales ese ya la estas cagando osea la estas cagando osea te estas equivocando vale esa persona no le esta gustando lo que esta lo que esta escuchando o viendo vale osea 3 vales cuidado 2 ya es un toque de atencion osea una alerta sabes lo que te quiero decir que hay palabras simples que tienen mas de un sentido chavales esto no se si en la clase de lengua lo han explicado alguna vez pero hay palabras frases incluso que tienen mas de un sentido osea y hay que llevar cuidado osea hay que hay que tratar las cosas con tranquilidad osea calmos vale osea hay lo que os digo al final un tipo de cosas cuando estais conversando con alguien cuidado cuidado con ese vale vale dos veces porque a lo mejor hay algo malo ya hay algo malo esta pasando bueno voy a ver si me puedo dropear aqui rapido a ver como estas maravilloso donde esta esto uuuu vale si paso yo creo que me lo como 100% o no me mori bueno voy a ver si lo puedo hackear corre 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 cabrón corre se te ha olvidado no lo ha movido o no vale perfecto lo hemos hackeado de puta madre hijo de puta vale como estas ah ah hay uno incluso tu oh van a tirar oh ya 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 de luego El desactivador está insegurado Me creílo Me caga encima O sea, he dropeado O sea, la podría haber matado muy fácil Pero me cago encima Vale, esto es ronda para vosotros La cagué yo O sea, esa kill Era muy fácil para mí y me caga encima Así que está muy bien Bien jugado No está mal, 2-0 A ver, a ver Si yo te ofrezco algo y me dices Vale, vale Es porque si quieres solo pensarías A ver, cuidado Cuidado con esto O sea, cuidado con esto Cuidado con esto O sea A ver, si tú me ofreces algo Y yo te quiero decir que sí Te digo vale del tirón Eso es lo primero Si tú me ofreces algo Y yo te digo vale, vale Aparte de que es raro Porque es que has puesto un contexto un poco raro ¿Vale? Vale, vale Aún así Ese vale, vale Es de no estar convencido del todo O sea, yo a lo que me refiero con esto Es que el vale seco Donde hay solo un vale En la frase En la contestación En este caso Es un vale Es un vale Es un vale Directo Un vale Un vale con Con valor No, pero un vale Es que no me sale la palabra Un vale Pues eso ¿No? Es un vale definitivo Es un vale ¿Sabes lo que te quiero decir? Seguro ¿Sabes? El vale, vale No termina Y ya Vale, vale, vale Tres veces Bueno, bueno Ahí ya te estás calentando O sea, ahí ya Ahí ya Ahí ya Vale Bueno, es que bien ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Palo, ya vale, ¿no? ¿Lo ves? Ese vale Así que No, pero Estamos utilizando el vale No el vale De una frase Estamos utilizando el vale De una contestación Tú estás hablando con tu colega Estás hablando con la novia Lo que sea Cualquier cosa Hay diferentes tipos de vale En la conversación Y sin que él te diga nada O ella te diga nada Tú ya sabes Ese tipo de vale Que significa cada uno ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿O no? Vamos a ver si puedo hackear esto Soy gelepollas Soy literalmente imbécil Voy, 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 voy I'm coming, I'm coming Don't bite Miembro de los enemigos Vivo Eh Jeje 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 Eh, costó, pero entendí Ese idioma raro del vale, Dios mío Pero Al final has acabado llegando A lo que yo quiero llegar, ¿no? O sea ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Oes? Es que la gente lista, entre gente lista nos entendemos Entre gente con IQ Con un mínimo de IQ Nos entendemos, ¿sabes lo que te quiero decir? Eh... Me voy a poner un doc, yo creo no Yo no entendí nada, pero ya de Eh, diré, vale, vale, vale No, es que el vale, vale, vale Ahí no dirías, vale, vale Es que Eso, no tiene buena pinta ya, eh O sea, es que no Vale, vamos a reforzar esto Claro, claro Lo es Exacto Exacto O que no Que quiere pasar rápido el tema ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que, claro Yo creo que Incluso A ver, no es que seamos tóxicos Pero sí que es cierto que A lo mejor De estar con gente tóxica En ese sentido O de hablar con gente tóxica Por eso me has entendido rápido, ¿sabes? Porque eso suele pasar mucho O sea Es que Son palabras que la gente tóxica usa ¿No? O sea Es un El vale, vale, vale Bueno Eso ya te metes en un terreno de toxiqueo extremo Que no te haces una idea Eso Eso es una barbaridad O sea Eso 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 Es como una bomba En tu ciudad ¿Sabes? O sea Eso es una locura O sea O sea No habrá Que lo haces aquí O ¿Qué coño pasa? ¿Dónde lo ha matado esto? Uy Me ha aparecido Verbo No Se van a tirar ¿Crees? Casi Tengo el maudo ¿Algo? ¿Es un hombre? ¿Qué es? Hay una ¿Alguien? Hay algo ¿Qué hará Un álima Be careful Ay Que 만큼 Jesucristo Tú Banana Banana Nice ellos Ministers más no big guys it's upside no big guys, bigger from the closet Valky, don't push it's a Valky nooo buena it's third bro nah, it's well played guys well played se lo acabo de sacar este tío o sea, se lo acabo de sacar este tío se lo acabo de sacar este tío o sea, se lo acabo de sacar este tío muy buena partida me gusta muy buena partida muy buena